¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando, y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Valencia frente a Sevilla. La juega hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Buen despeje en zona peligrosa! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La cruza en el medio. La juega profunda. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ahí va el balón! ¡Va rechazando con ese pelotazo! Se la saca de encima. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Muy buen control! Se esfuerza y sigue avanzando. ¡Magnífico lo que hizo! Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¡Atención! Así viene el centro. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Era obvio que iba a pasar eso. Si no largas la pelota a tiempo te la terminan quitando. ¡Atención! ¡Va el centro! La saca fuerte hacia arriba. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Valencia no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal. No tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Acomoden ser el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás. Sin goles. La verdad esperaba más de este partido. Esto sigue 0 y 0 con sabor a nada. No puede hacer pie. Lo toca Clarito. Es tiro libre. Se gana la valilla. Merecida. Nada que discutir. La saca justo con buen rechazo. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el 0. A ver si la puede controlar. Decide abrirla por la derecha. Bellarin. Es un pase que rompe la defensa. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Isco busca atacar por el lateral. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. Claro. ¡Isco! Brillante el arquero. Espectacular. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atacar. Gran pase a través de la defensa. Centro al medio. Sacan el balón y respiran por el momento. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La última. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver?